hola qué tal acompáñanos el día de hoy a ver las funciones que tiene el sistema de mercedes me y a cómo activar este sistema desde la parte del usuario jose enrique castillo y abajo me pone mi país y el correo le pongo he aceptado las condiciones lo de confirmar y en contraseña nueva vamos a generar una nueva contraseña muy bien estamos en la aplicación de mercedes me y me va a mostrar mi vehículo un clase a 35 rojo me va a decir el kilometraje y demás cada vez que pase 100 km por hora me va a marcar una alerta y me va a poner la cantidad de eventos que ocurrieron mientras esta alerta estuvo activada esto es algo muy 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 bueno porque pues obviamente yo puedo estar más tranquilo con el tema de mi vehículo en el vídeo anterior aprendiste todas las funciones que tiene mercedes me también cómo aceptar los términos y condiciones como usuario pero lo importante aquí es que sólo el distribuidor autorizado y el vendedor que obviamente gestionó la venta son quienes pueden hacer el alta así que recuerden si tienen alguno de estos problemas acudan por favor a su distribuidor y con su vendedor de confianza y recuerda que estamos aquí en automotriz hermer para ayudarte y aprovecha toda la funcionalidad de mercedes me